Creo que coincidiremos, Fermín, es pura energía. No hay que hacer comparaciones, porque aquí ya sabemos cómo es nuestro país, que enseguida ya empezamos a comparar. Pero a mí hay cosas que me recuerdan a Gaby. Y me parece un jugador que tiene un talento también fantástico, muy dinámico, tiene capacidad técnica para jugar y asociarse muy bien, tiene llegada y tiene luego una energía que es contagiosa. Y bueno, en ese sentido, no le conocía, pero me ha encantado y creo que todavía está en periodo de crecimiento y formación, obviamente, pero creo que vamos a ver muchas cosas buenas en un periodo de corto tiempo de este jugador.